Mira, la verdad es que a partir del día de ayer, cuando vemos el fallo de 13 jueces, incluyendo una mujer, donde deja libre a un hombre que generó un femicidio frustrado y que prácticamente, si no fuera por los carabineros que intervinieron en el minuto preciso, Carol Pizarro estaría muerta, nosotros hoy día hemos presentado un proyecto de ley donde queremos sacar definitivamente la atenuante de infidelidad que fue usada para justamente dejar libre al señor Olmos. Esto no es algo que vamos a aceptar, esto es algo que no puede y que es impresentable a la luz de lo que hoy día estamos viviendo, en la época que estamos. Y es por eso que como mujeres parlamentarias en forma transversal, hemos querido presentar este proyecto de ley para poder decirle a los jueces que no pueden seguir utilizando este tipo de atenuante y que si fuera al revés, si fuera en el caso de los hombres, se habría utilizado, la verdad es que dista mucho este tipo de situaciones entre lo que son el género masculino y el femenino. Es por eso que hemos presentado este proyecto de ley y vamos a seguir adelante para poder definitivamente tener una ley de la república que impida que esto vuelva a suceder.